A ti nada más se te empañan los lentes, claro, en dos años. Pero es mejor nada más que se empañen a lavar ropa ahí en el abdomen del dragón rojo, mi querida Sancho. No, porque si uno, pues sí, digo, pues si tiene un lavadero hay que aprovechar la vuelta, oye, pues sí. Ya hay lavadoras, ya hay lavadoras, aguas, aguas, aguas. ¡Ahí está! Le cae, ahora sí que los 120 kilos de rock al pobre de Elvangelis también al dragón. Yo creo que esos 120 kilos de pozole, oye, ahí le hambre, es que como ha estado a dieta ahora ya le da hambre y hasta un zapato, se quiere comer, roto. Y le está dando con todo y le está encajando el colmillo, no, bárbaro. Es que después de lo que le hizo el dragón rojo, ¿cómo no? Bueno, imagínate, ya desconfuso el lavadero. Ya desconfuso el lavadero. Y le empiezan a dar con todo también al Vangelis que le pide que lo faulearon. Y también al pólvora ya en el pasillo de las estrellas, de las grandes luminarias. Sí, aguas ya ahí lo traen, ¿eh? El Deta lo va a estampar ahí contra el pasillo y ahí va, cae como cualquier costal de papas el pobre del pólvora. Y mientras tanto acá está intentando subirse el dragón, pero lo recibe el maestro lagunero, tremendo codazo. Y ándale, ay, le quiere quitar la tapa o se la quiere romper. ¡Panther, ¿qué? ¡No, no, Panther, contrólate! Ya llegó Delta, ya llegó Delta y le dijo, tranquilo maestro, esto no es así. ¡Panther, papá, nosotros somos técnicos, no debemos hacer fechorías! Eso deja celo a los... Al dragón rojo, al dragón rojo, verlo nada más. Se prende el dragón rojo, siempre trae un adrenalina impresionante. Es que es puro chocomil lagunero. Puro chocomil, puro chocomil. Puro chocomil lagunero, como le dice nuestro Roberto López Olvera. Que ya va a estar con nosotros. Que ya estará de regreso las próximas semanas después. De haber comido cocodrilo, león y todo en Sudáfrica, ya va a llegar bien alimentado. Y de haber hecho un trabajo sensacional allá en Sudáfrica. Ya nada más que raquetazo sobre el dragón rojo de Delta. Y ahí se sube a la tercera. Y vámonos con esta pasadita. Ahí está dándole con todo ahora el dragón a el Delta. Y está tomando un respiro, pero eso es lo que no debe hacer. Porque permite que se recupere Delta. Y ándale, vas para afuera, dragón rojo. Y amenaza, amenaza acumular. A volar. No, ya puras amenazas con Delta. ¿Qué le pasa? Rápido, déjame hacer un comercial. Los invitamos de lunes a viernes a que nos vean de 3 y media a 5 de la tarde en la sobremesa. Aquí a Carlita de la Cuesta. También a un servidor todos los lunes. Con los mejores gladiadores del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Todos los lunes. Así es. Y de lunes a viernes a Carlita de la Cuesta. Así es, muchachos. Vean, vean, vean. Vean nada más lo que está haciendo el brazo de plata. Ándale, chiquitito. Les calla. Ahora sí que los 120 kilos encima estos pobres. Y bueno, ahí está pidiendo el dragón el apoyo. El Delta también. Y Delta se oye al dragón y ándale tremendo antebrazazo para que te eduques y otro más. Si Delta derrota al dragón se acaba la lucha porque el dragón es precisamente el capitán. Y también los invitamos de lunes a viernes a que vean a Yuriria Sierra y también al muñeco de Enrique Sánchez Vera en el noticiario de 2 y media a 3 en Cadena 3. Oye, y en el 98.5 en las mañanas. La verdad que nos diviertes mucho, Enrique Sánchez Vera. 1, 2, 3, Cadena 3 y esto se acaba de finiquitar porque le dieron al dragón rojo con todo este Delta. Se los advertí, Delta derrotaba al dragón y esto se terminaba, vean este público. ¡Ay, ajá! Se los advertí en Gerardo Mendoza. ¡Ay, ajá! Ahora resulta. Claro que sí. Y ahora más la muchacha contenta, todo el público, todo el público contento. Aquí están, miren nada más. Están tuiteando ahorita que ya ganaron los técnicos. Todas ellas, mira, pues las máscas, otros bellos ojos. Bueno, a todo el mundo, aquí hay muchas lindas niñas en esta, en esta catedral. Oye, además déjame decirte una cosa, no solamente a nosotros, al CMLL también lo pueden seguir en Facebook y en Twitter. Yo sigo a, lo sigo en el Twitter y también lo están en el Facebook y así se vean de todas las noticias. Exactamente. ¡Vámonos, mi querido Sánchez Vera, al recuento de los daños! Mira nada más el vuelo de este canigo del brazo de plata, aguanta el bandiel. Bueno, se llevó hasta el maestro lagunero de corbata. Ahí, y mientras tanto aquí se trepa la tercera, el Delta, y se deja caer sobre el pobre del dragón rojo, que no siente lo duro, sino lo tupido. Y aquí de esta manera el conteo llegaba, y adiós mundo cruel, señor Mendoza, sin duda alguna. Así es que ahí está la victoria, lamentablemente, para el bando de los técnicos. ¿Por qué lamentable? Ve nada más ese vuelo con ese tope en el lavadero del dragón rojo. Después nada más ahí, juntándole las piernas, se lo llevaba a Delta. Uno, dos, tres, cadena tres. Y vamos invictos, porque esta noche, hasta este momento, ha sido de técnicos. Y además, claro que sí es lamentable, Gerardo Mendoza. Siempre que ganen los técnicos, es lamentable. Sí, claro que es muy lamentable. Qué malos perdedores son. Y bueno, con esta bella panorámica, les recordamos que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo en... ¡Cadena tres! ¡Qué bárbaros, muchachos! Aquí los tengo, quiero un chononón. Digo, los dejaron opacados esos. Yo soy Cárdena, ¿de qué? Al de la Cuesta. De la Cuesta, entrevistando al maestro Blue Panther y... Delta. Delta. Y brazo de plata Super Porky, que soy yo. Ahora sí nos convertimos en el trío Maravilla. Bueno, una vez más lo hemos demostrado, ya saben, que no necesitamos de terceras personas. Nosotros solitos podemos hacer las cosas porque siempre lo hemos hecho así. Y siempre, ahí viene, ahí viene como siempre, llegando... ¿Qué están diciendo, muchachos? Los escuché, ¿eh? En primer lugar, Carlita, no te podemos pegar porque es una flor hermosa. Sí, ahora sí continuemos. Muchachos, Panther, ¿qué estaban diciendo? Pero deberían... ¿Qué estaban haciendo? Deberían estar... Les dije como tú, ¡qué bárbaros, muchachos! ¡Qué luchononón! Pero tú, Panther, ¡qué bárbaro eres! No sé... ¿Vas a ver, brother? Bueno, muchachos, ya. Entonces, ¿qué les digo? Miren, ahora los voy a revisar así. Buenas tardes, buenas noches. No, 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 no. Señor Panther... No, no, no. Ya no va a ver qué haces. Si no te va a pasar... Señor Panther... No, exactamente, te va a pasar lo que es el dragón rojo. Aquí Delta ahora sí le dejó estampadito y le demostró que también la juventud está ahorita empujando fuerte. Aquí con la experiencia del maestro Blue Panther y el tonelaje de Porky... Bueno, minuto, tonelaje. Acabamos con ellos, gracias a Dios. Pero cuento mucho con este muchacho que en un futuro muy adelante le va a quitar la máscara. ¿A ese qué? ¿Indio qué? ¿Dragón qué? ¿Dragón rojo? ¿Cómo le ponen dragón rojo a uno que viene de allá de Torreón? No sé de dónde, no sé de dónde sea. Mira, una vez más, lo acabamos de comprobar. Gracias a la experiencia del señor Blue Panther, a toda la sabiduría que tiene Brazo de Plata, a este hambre de triunfo que tiene Delta, este vuelo que nadie lo va a parar. Una vez lo demostré aquí en la Arena México y de nuevo, dragón rojo, salimos avante. Gracias a dos señores de jerarquía del Consejo Mundial. Oye, Delta, ¿y de verdad que para ti debe ser un gran orgullo, un gran honor, como dices, estar frente a dos tremendas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre? Mira, esto es por lo que vine de Monterrey, Nuevo León. Dejé, sacrificé muchas cosas, pero yo sabía que todo esto iba a rendir frutos. Créeme, yo cuando estaba en mi casa, yo decía, quiero estar con ellos. ¿Quién más? El maestro Blue Panther, La Laguna, Brazo de Plata, Tata Expert. Dijo, cuando estoy en casa, yo quiero estar, pero con ella. ¡Ay, ay, ay, chiquitos! Ya me entrevistes así como te la entrevistes, al que te le pegas a él así, que quizás... No, estoy viendo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y tú tienes ojos así de muy...? Lo que ve mis ojos, mi boca no lo puede callar, chiquita. Porque aparte él está aquí ahorita, si no le voy a dar la espalda, pero ahorita ves... ¿Por qué? Sí, dime. ¿Qué onda? Quiero hacerles por espalda. Oye, púlpate, no te vayas. ¡Ven! ¡Adiós! ¡Celoso! Son muy sentidos los técnicos, señores, pero ganaron, se la llevaron en cadena 3. ¡Ay! ¡Y me la llevaron! ¡Ay! ¡Rudos, qué pasó esta noche! Dragón Rojo, además, déjame, ¿qué te hicimos? Que nos tenías tan abandonados aquí en cadena 3, pero regresaste y... Y ese delta se pasó de lanza, ¿qué onda? Así es. Pues los rudos también somos seres humanos. Aunque parecemos máquinas, parecemos invencibles. Desgraciadamente me las semé hace 3 semanas, pero estoy de regreso. El Chocomil Lagunero está de regreso en la Catedral de la Lucha Libre en la Arena México. Oye, dice Gerardo Mendoza que si puede lavar unas cositas aquí en tu lado. Ya saben que este lavadero es dedicado a todas las princesas que quieran lavar, en especial, su ropa interior. Yo pensé que iba a decir en especial a Gerardo Mendoza, pero bueno, Vangelis, ¿qué onda? Oye, ¿qué pasó? Panther, Forky, Delta, pues se la llevaron y yo creo que ustedes están, pues, enojados. Pues mira, claro que sí, estamos molestos, no enojados, molestos. Y más todavía, ese rotopuerco, ese rotopuerco... ¡Fuerco!